Amigos, a todos me ha hecho un placer conversar ahora con el Bob Marley, le podemos decir el Bob Marley venezolano, Freddy Galvis, el Toco de las Águilas del Zulia, pertenece a los Phillies de Filadelfia en las Grandes Ligas. Bienvenido, Toco, una vez más, o te debo decir Bob Marley entonces. No, Toco, vamos quedando con Toco, gracias. Cuéntanos un poquito de ese nuevo look, porque es algo que vienes arrastrando desde el año pasado, desde noviembre, octubre. Sí, desde octubre, no me he cortado el pelo, ese es el único look que tengo, no le hago más nada, dejarlo que crezca, pero estamos contentos con el nuevo look y mojándolo un poquito a veces, porque no lo podemos mojar mucho tampoco. A ver, pero entonces Odube Lerrera se cortó el pelo y ahora tú bajas con esta nueva tendencia. Sí, voy a tratar de imitar al Torito un poquito, lo sigo con el pelo y después lo sigo como batea. Pero no, no, es bromeando entre nosotros mismos, estamos viendo a quién le quedan los Dreads lo primero, pero he aguantado bastante, aunque no lo crean. ¿Cómo va el tema de las camisas que siempre usas debajo del jersey? Porque el año pasado nos sorprendieron con un tema bastante venezolano, siempre usas una de Bob Marley. ¿Qué viene para este año? Tengo una de Bob Marley y tengo una de Puntos Fijos, creo que son las dos que estoy usando ahorita para jugar, no trato de usar de ninguna marca, sino algo que represente algo para mí. Quinto falconiano este señor, en llegar a las grandes ligas, en estar aquí instalado. ¿Tú te sientes que también eres maracucho, falconiano? Evidentemente lo eres porque allí naciste, pero tienes un sentimiento bastante arraigado con el Zulia. Sí, bastante, creo que desde que me cambiaron a las Águilas del Zulia me he enamorado con la ciudad, con el Estado, de verdad que su gente, gracias a Dios me ha apoyado bastante en mi carrera y de verdad que me siento muy contento allá. Te pregunto por tu ídolo, Omar Vizquel, de hecho tengo entendido que ese 13 que utilizas en tu uniforme es precisamente por él, que es tu ídolo y lo ha sido desde muy pequeño. Sí, toda la vida he seguido la carrera de Omar Vizquel, de verdad que tengo que decir que me siento muy orgulloso de usar el número 13 en las grandes ligas porque él fue uno también de los pioneros que lo usó. Entonces para mí era un sueño, siempre desde niño soñaba con usar el número 13 como él lo hizo, entonces de verdad que me siento muy contento y orgulloso de hacerlo hoy en día. Hay súper equipos, súper peloteros, equipos que de repente más a la calladita pasan por allí, por debajo de la mesa pero que hacen un trabajo realmente espectacular, un trabajo muy importante para su divisa. Yo te catalogo a ti dentro de ese segundo grupo, ese pelotero que sigue haciendo el trabajo, que está allí día a día, tal vez pasa un poquito más bajo perfil porque pareciera que ese es tu temperamento pero no adentro del clubhouse porque tú eres el que prende la chispa allí. Sí, como tú lo dijiste, creo que todos los peloteros tienen sus roles, van a haber muchos peloteros que son los que dan los ondones, van a ser los pitches los que van a ponchar. Hay otro tipo de peloteros que son los que se encargan de unir el clubhouse y mantener la armonía, tratar de liderar el equipo en el terreno y bueno, creo que me catalogo más como un pelotero que trata de tener la armonía en el equipo. Creo que jugar en equipo es lo más importante, guiar un equipo dentro del terreno también es lo más importante. Muchas veces ese tipo de cosas no se ven, también lo he dicho antes, no me importa que se vea, pero quiero hacer mi trabajo y ayudar a un equipo a ganar el campeonato. ¿Quién te puso toco? ¿Por qué toco? Mi hermano, mi hermano me llamaba así desde pequeño, no tenemos idea por qué lo hacía, pero así me quedé. Pues bien, para finalizar con esto, Águilas del Zulia. Creo que sí, estamos en conversaciones con las Águilas, creo que si Dios quiere la Virgen estuizano en noviembre y diciembre, creo que voy a participar con el equipo. Muy bien, ahí está, el señor Freddy Galvis de los Piles de Filadelfia, él dice que no lo llamemos Bob Marley, ya le vamos a encontrar entonces un apodo muy venezolano para esa representación. Gracias Freddy, un placer como siempre conversar contigo. Gracias. Freddy Galvis para toda mecha. ¡Suscríbete al canal!